...y esa es la forma de amar a sus tierras, a sus pueblos. Para iniciar, manifestarle que el país entero pedía que se dé la unidad. Y la unidad iba a ser posible si es que se ponía al país por delante a los intereses personales. Y esa unidad se dio gracias al desprendimiento que tuvo un hombre y que hoy lo tenemos acá. Gracias al amor que le tiene al país. Gracias Rubén por haber decidido dar el paso a un costado. Vamos a tener una tarea ardua hacia adelante con Samuel. Y el primer reto que nos hemos puesto es la reconciliación entre todos los bolivianos. Que se acaben esas diferencias entre el oriente y el occidente, entre cambas y collas. Aquí hay un solo país y todos somos bolivianos. Esa es la primera tarea, unificar a Bolivia. Este gobierno se encargó de dividirnos, se encargó de construir una muralla entre el oriente y el occidente.